Tiene la palabra María Marta Rodríguez, directora de formación del Frente Joven. Buenos días. Quisiera comenzar preguntándonos nuevamente cómo se ha hecho en días pasados. ¿Cuántos abortos debe realizarse una mujer para dejar de ser violada por su padrastro? ¿O para terminar su carrera? ¿O para superar la dolorosa ruptura con su pareja? ¿Y para salir de la pobreza y la marginalidad? ¿Cuántos abortos debe realizarse? Porque es muy cierto. Nos interesa la salud de la mujer, nos interesa reducir la pobreza, la marginación, las violaciones y las muertes. Pero vamos, que acá estamos tratando una ley de aborto, no de las verdaderas soluciones a los grandes problemas sociales, educativos, económicos y de salud al que día a día las mujeres de la Argentina nos enfrentamos. El aborto no es la solución. El proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito legaliza el aborto en todos los casos y hasta el último mes del embarazo. La mención de las 14 semanas, la pobreza y la salud no son más que una herramienta falaz que desvía la atención de las verdaderas intenciones de esta ley. Ya se demostró científica y médicamente que la vida comienza desde la concepción y desde la perspectiva legal y jurídica que un ser vivo de la especie humana es una persona humana. Ya se demostró también desde una perspectiva social y de salud pública que no mueren miles de mujeres por aborto, que se mueren más mujeres queriendo tener a sus hijos que queriendo abortar. Hoy sin más salió la noticia y el ministro de salud ha reconocido que el aborto no es la primer causa de mortalidad materna. Dejando de lado estas verdades, se pide el aborto legal hasta las 14 semanas. Me pregunto entonces por qué el artículo 3 legalizaría el aborto hasta el noveno mes. Si ya nadie se atrevería a negar que ese ser humano es una persona viable fuera del vientre materno. Básicamente porque los proyectos presentados apuntan a eso, a que se pueda abortar por cualquier causa a una niña o niño por nacer hasta la última semana del embarazo. A que esta niña de 6 meses de gestación pueda ser abortada, por ejemplo, por un riesgo a la salud social de la madre. Es decir, porque la madre no tiene recursos suficientes para llevar adelante su embarazo. La ecuación es simple. Ninguna persona está en condiciones de afirmar que una vida vale más que otra. Y el proyecto de ley no busca contener a la mujer, no busca ayudarla ni empoderarla. Dicen que Uruguay es ejemplo. Me atrevo a decir que sí es ejemplo. Son ejemplos de que el aborto legal aumentó la cantidad de abortos, que pasó de 7.000 en el 2013 a casi 10.000 en el 2016. Las causales excepcionales por las cuales se despenalizó el aborto sirvieron para despenalizar el aborto a petición. Si miramos las estadísticas del 2016, el 99% de los abortos fue por propia voluntad. Son estadísticas del Ministerio de Uruguay. Es decir, estamos terminando con una vida humana por el simple hecho de no quererla. Y queremos disfrazar esto con cuestiones de salud y empatía. No hay empatía que valga. Estamos legalizando el descarte de personas. Si proyectamos la cantidad de abortos de Uruguay con la cantidad de población de nuestro país, estamos hablando de aproximadamente 100.000 abortos por año. El 99% no serán por violación, ni por riesgo de salud de la mujer, ni por anomalías del feto. 99.000 abortos serán por propia voluntad de la mujer. Y podrán ser hasta la última semana de embarazo. Esto pone en evidencia las falacias de la ley. Ni salvar a las mujeres pobres porque mueren por otras causas y no por aborto, ni ayudar a las víctimas de violación porque no se propone ninguna solución al flagelo del abuso y la violencia, sino que se pone un doloroso parche que empeora la situación. Y ni hablar de las discriminatorias causales de malformación. Es de destacar que las regiones más pobres del país, que son la de Santiago Lavanda y del Gran San Juan, en el 2016 no registró ninguna muerte por ningún tipo de aborto. Lo mismo sucede en la mitad de las provincias del país. Y ya fueron varias las valientes mujeres de las villas, como Lorena Fernández, que desmintieron la falacia de las mujeres pobres y el aborto. La verdadera intención de la ley es imponer irresponsablemente una posición ideológica minoritaria sin importar el daño que va a causar a la salud y vida de las miles de mujeres, miles de niñas y niños por nacer y al futuro del país. Es significativo que el feminismo de izquierda se ponga al servicio de multinacionales abortistas para hacer el sistema de salud un sistema que considera la vida humana un producto del deseo, del consumo o del descarte. Con esta ley, esta niña corre más riesgo de vida dentro del vientre de su madre que fuera de él, aún siendo prematura de seis meses. Su vida bajo esta ley depende pura y exclusivamente de la voluntad. Con esta ley, las mujeres seguiremos muriendo mientras esperamos que se implementen soluciones a las verdaderas causas que nos llevan a pensar en algo tan nefasto para nosotras como el aborto. Tienen en pantalla... Se la voy a poner... Tienen en pantalla los análisis de las causales por las cuales las mujeres llegan al aborto que se ha hecho en Chile. Un minuto. La mayor causal con 44,4% es la coerción de su familia y de sus parejas. Estamos ante el desafío de encontrar las opciones más humanas para que los derechos sean efectivos de un modo más pleno para más personas. Nadie debe morir ni sufrir por aborto en la Argentina. Salvemos las dos vidas. Muchas gracias. Para María Marta Rodríguez, pregunta la diputada Carla Pitiot. Si las estadísticas de Uruguay muestran un aumento de la cantidad de abortos desde 2013, 7.000, al 2016, 10.000 aproximadamente, ¿por qué se sigue afirmando que el aborto legal baja el número de abortos? ¿Está María Marta Rodríguez? Sí, ¿qué tal? Dos minutos. Bueno, inicialmente, antes de legalizarse el aborto en Uruguay, las estadísticas que se estimaban de abortos en Uruguay eran de 150.000 abortos por año. Es lógico que teniendo esa cifra, que está basada en factores de expansión, el mismo estudio con las mismas fórmulas se hizo acá en la Argentina, estimando 500.000, es epidemiológicamente inválido, básicamente porque está basado en encuestas de opinión, ese factor de expansión por el que se multiplican los egresos hospitalarios. Lo mismo pasó acá, lo mismo pasó en varios otros países como México, en Chile, en Uruguay se estimaban 150.000 al primer año del aborto legal, se hicieron al año aproximadamente 6.000 abortos. Entonces, claro, si se partís de una cifra totalmente inflada, pero la realidad ya con el aborto legal muestra exactamente lo contrario. Empezaron con 6.000 abortos al año y al 2016 estamos cercanos en Uruguay a los 10.000 abortos. De hecho, los abortos, por ejemplo, en el año 2008 y 2011 en Uruguay no se registraron muertes por aborto. En el 2008 y en el 2011, y son estadísticas del propio Ministerio de Salud. Muchas gracias. Una pregunta a la diputada Lucila de Ponti, a Marta Rodríguez. Usted habló de que el feminismo favorece el negocio internacional del aborto. ¿Cuenta con algún elemento para respaldar esta afirmación prejuiciosa e infundada? ¿Conoce usted las cifras del dinero que circula en las prácticas del aborto clandestino? ¿Conoce usted las ganancias del laboratorio Beta, único productor de misoprostol en el país, droga que debería producir el Estado o incluir en el PMO por ser considerado medicamento esencial para el OMS? Perdón, por la ley. Bueno, voy por partes. La primera, mi afirmación, se debe a las publicaciones que ha hecho la misma IPPF sobre las asociaciones a las que financia con las sumas con las que las financia. La pueden consultar en la misma página de la IPPF. Estamos hablando de dólares y de millones. Básicamente en eso está fundada mi afirmación. La otra parte de la pregunta era... Si usted cuenta con algún elemento que respalde esta afirmación, bueno, prejuiciosa e infundada, ¿conoce usted las cifras del dinero? Ya lo dijo, ¿conoce usted las ganancias del laboratorio Beta, único productor de misoprostol en el país, droga que debería producir el Estado e incluir en el PMO por ser considerado medicamento esencial por la OMS? Si el negocio lo hace el Estado o lo hace una privada, estamos en la misma situación. Francia lo está retirando, el laboratorio FISER lo está retirando por los daños que genera en las mujeres. Así que está más que fundado. No es una cuestión de a dónde va la plata, si al Estado o a las privadas, sino lo que ocurre con la droga en las mujeres y en los niños por nacer, ¿no? Obviamente. De la pregunta de la diputada Banfi, para María Marta Rodríguez. Usted menciona que las verdaderas intenciones de la ley no se deben a una cuestión de salud pública, sino que son otras. ¿Podría decirnos cuáles son las verdaderas causas para usted? Como expuse en la ponencia... Lo que se busca, y lo han dicho en otras ponencias también, es la legalización total del aborto, digamos. Que se pueda decidir sobre la vida del hijo que nos llevamos en el vientre, o de la persona que llevamos en el vientre. ¿Por qué digo que no es una cuestión de salud pública y que eso se usa como falacia? Básicamente porque está demostrado que nuestras mujeres, o sea, si nos interesa la salud pública de nuestras mujeres, deberíamos estar pidiendo leyes que velen para que quienes llevan adelante sus embarazos, que son 202 mujeres las que mueren al año, al año 2016, 202 mujeres, que son las primeras causas de muerte materna, por causas obstétricas directas e indirectas, deberíamos estar debatiendo sobre la mejora del sistema de salud. Si realmente es una cuestión de salud pública lo que nos interesa, la salud pública debería estar orientada a eso, y a las miles de otras muertes que no son maternas, de mujeres, que afectan día a día a las mujeres de la Argentina. Por eso, mi afirmación, si nosotros legalizamos el aborto hasta el noveno mes, como plantean los proyectos de ley, no solucionamos ni la pobreza, ni la marginalidad, ni las violaciones. Seguimos en lo mismo. Yo inicié mi ponencia diciendo, ¿cuántos abortos debe hacerse una mujer para dejar de ser violada, para dejar de ser pobre, para dejar de ser violentada por su pareja? ¿Cuántos? ¿10, 20, mil? Ninguno va a solucionar el problema que está quejando esa mujer. Ninguno. No hay casos en los que el aborto haya solucionado las verdaderas situaciones de violencia, de angustia a las que son sometidas las mujeres. No va a solucionar el que siga sin poder acceder a un ámbito de salud privado, porque eso depende pura y exclusivamente del sistema de salud que tenemos, que es nefasto. Bien. Bien.